Dicen que un tonto soy, a mi paso Que por no verte a ti, he llorado ¿Qué pensarán de mí, si saben la verdad? Que por no verte a ti, yo me siento morir Mis labios te nombran, mis ojos te lloran Mis pasos te buscan, mis brazos te extrañan Y sigo esperando, y el tiempo pasando Tonto, me llaman tonto Dicen que un tonto soy, a mi paso Que por no verte a ti, he llorado ¿Qué pensarán de mí, si saben la verdad? Que por no verte a ti, yo me siento morir Mis labios te nombran, mis ojos te lloran Mis pasos te buscan, mis brazos te extrañan Y sigo esperando, y el tiempo pasando Tonto, me llaman tonto Mis labios te nombran, mis ojos te lloran Mis pasos te lloran, mis pasos te lloran Mis brazos te extrañan Y sigo esperando, y el tiempo pasando Tonto, me llaman tonto Tonto, te llaman tonto Tonto, me llaman tonto Tonto, me llaman tonto